el equipo rosa va a luchar por defender estos puntos porque si ustedes pierden el equipo azul se va con el punto global pero si ustedes ganan entonces nos vamos a un empate y luego al desempate así que de ustedes depende equipo rosa ustedes llevan la ventaja de macumba y macumbita este macumbita y aquel de macumbón el detrás ok así pelona tele más para allá poquito más suelten ustedes ahí 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 mero ok están bastante parejos ok listos salen para allá del lazo para acá vale ahí 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 ok cuando escucha en el pito escuchen al pito macumba se lo lleva macumba se lo lleva macumba lo está arrastrando están a punto de caer los azules están a punto de caer caer primero siga jalando siga 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 se puede reintegrar pueden seguir pueden seguir pueden seguir todavía puede todavía puede todavía puede ahora si ya no pueden todo el equipo al lodo todo el equipo al lodo todo el equipo al lodo ok vamos a darle la oportunidad para que se vayan a quitar el lodo para que vayan a quitarse el lodo y vamos a ver con el equipo ganador como están ya cayó alguno ya cayó alguno no nadie nadie ha caído nadie ha caído y vamos a ver macumbón está que se ahoga la gordura no le permitan ni respirar para que sólo con la puerta de este gano solo le echa el peso y ya tú y cuiden a su estrella cuiden a su estrella en este juego macumbón y macumbita hicieron este juego posible bueno buenísimo ok recupérense equipo rosa mientras el equipo azul se reorganiza ok el equipo azul poco a poco está volviendo al lugar y vamos a ver qué dicen las chicas que le faltó a esos hombres que le faltó huevos y técnica también técnica pero macumba al otro lado juega cierto y tiene razón la chiquita y con eso ganaron camila con la fuerza de ustedes con la fuerza de nosotros con la fuerza de nosotros si quedan en paz y vamos todos en paz entonces se va vean que para todo el grupo es muy pequeño el lazo así que vamos a ver cuántos por cada lado vamos a llamar vamos a llamar vamos a llamar no no cabe el grupo siempre ha sido todo fíjate ahorita con los hombres que son once fíjate cómo quedan de ajustado ahora sumarle seis mujeres más solo fíjate cómo quedan de ajustado ok tiempo de reorganizarse vamos a reorganizarse ya está ganando qué opina usted yo opino que quién estuvo mal quién estuvo mal ellos porque porque perdieron usted cree que pueden ganar este punto tiene que ponerle más codaje sí más fuerza sí, más fuerza más huevos sí, tienen que ponerle más porque tienen que ganar ok, ok vaya allá tienen el apoyo de sus chicas así que no las defrauden no las defrauden que ellas están apoyándola a ustedes vaya allá tenemos al equipo rosa que están con la moral elevadísima déjale un poquito más alto por allá ahí mero ahí mero ya no sale para ningún lado ok ahora vamos a ver el equipo rosa cómo jala podemos hacer como anclas como anclas como rascar así sí, ahorita así pero tampoco no, con los pies con los pies así no sí, con los pies ok ok este loco va nada por gusto se llama The Last Airbender ok posiciones sí, bueno yo lo dejé en el medio me lo vea si está en medio el lazo por favor ok posiciones aquí tenemos a Macumbón y adelante a Macumbita el lazo suelta el lazo ok ahí dicen ok ya están regalizados y listo equipo azul equipo rosa Last Airbender listos ok ok cuando escuchan el pito típico yok vamos 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 ¡Aplausos! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Suscríbete! vamos a ver por acá como quedó esto el equipo azul se recupera de la primera derrota y esto se pone uno a uno que apretado está esto vamos a ver macumba cuando usted aflojó todo el equipo aflojó el equipo depende de macumbón pero a veces la gordura ayuda y a veces afecta ayudó pero al final afectó que quien el chele afigo así cierto de figo padece de los riñones vamos a ver este hombre está también tenemos el chele que tal vez el pie pero que hay una piedra balón ok el equipo azul empieza con las bajas tenemos a figo que está un poco mal solo es cuestión de tiempo para recuperarse el cansancio el cansancio ahorita ganar los azules y van uno a uno o sea que si el azul gana ésta gana el equipo azul en el punto y si el equipo rosa gana éste se van al empate y después le toca a todo el grupo esto está apretado